10.000 metros planos varonil. 10.000 metros planos varonil. 1.000 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 metros. 1.000 metros cuadrados varonil. número 5 venga saeed ritmo van por la vuelta número 4 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 1 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 18 19 19 20 20 20 20 21 20 21 22 21 22 23 23 nuevamente Seulacosta al frente van por su dos mil, dos mil metros planos van a pasar el dos mil en seis piquito llevan uno once uno doce, uno trece seis minutos seis minutos el dos mil a tres minutos el segundo mil vienen por su vuelta número seis uno siete uno ocho, nueve diez, once doce, trece uno trece ocho, nueve ocho, nueve ocho, nueve ocho, nueve vengas ahí de ánimo todavía falta uno once doce uno doce ocho, nueve ocho, nueve ocho, nueve ocho, nueve Gracias por ver el video. 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 Muchos atletas vienen a hacer marca personal, evento clasificatorio también para eventos internacionales. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 14. Venga, seis, ritmo. ¡Vamos! Unos 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Vamos, Nico! ¡Venga, venga! ¡Pégate! ¡Venga! 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 pasaron el 5000 en 15 9 10 11 12 13 saúl la costa primero mario castro abandonó abandonó se siente mucho el calor está fuerte la humedad n m Gracias por ver el video 1.12 Está fuerte el bochorno, ¿verdad? La humedad Sí, que es más re feo Y también si se te empieza a subir ya no, ¿verdad? Y bueno, al parecer Saúl Acosta quiere abrir, quiere abrir, ya le lleva al segundo Luis. Es como 5 metros, 6-7 metros, 1.12 Ya lo lleva 4 segundos atrás, tercero Ajax Martínez. ¡Venga chavos! Sigue abriendo Saúl Acosta. Esta ya le lleva como 10 metros más o menos 1.12 Aquí viene el segundo, a 6 segundos atrás, después hay Ajax Martínez Venga Saúl Acosta. Venga Saúl, das tu carrera. ¡Venga! 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 Ya han abandonado como 3. Ahora sí está fuerte el calor. Ahora sí está fuerte el calor. 9 mil segundos. 9 mil segundos, 9 segundos. ¡Venga! 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 Saúl Acosta. ¡Venga! Ya le sacó como 50 metros. Ya le sacó como 50 metros. Un poquito más. 1, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 12. Sigue sosteniendo el mismo ritmo. Lleva el segundo lugar a 11 segundos. Y abandonó otro chico. ¡Venga! 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 Está fuerte el bochorno. ¡Sí! ¡Está perro! ¡Venga! Síguenos, síguenos. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah! 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 wanna! ¡Ah! Vengas ahí, del segundo aire Tu ritmo Siguen primero Saula Costa Se va como 80 metros 1, 12 Aquí se vienen dando chido el segundo y tercero Luis, venga Ajax, no te quedes Gracias. Ya les lleva casi 100 metros. 1.12. 1.12. Los trae a 17 segundos. Venga Ajax, conecta, conecta. El segundo y el tercero se vienen dando chido. Vienen ahí haciendo cambios de ritmo. Pero al parecer que Luis de Gondi ya le abrieron un poquito más de como 5 metros. El grupo ya se desintegró totalmente. Ya no hay trenecito. Vienen solitarios a la costa. Que es el primero, que es el líder. 11.12.13. 1.13. A 100 metros trae el segundo, que es un chico de Gondi. El tercero también es Luis de Gondi. Cuarto Ajax Martínez. Ahí viene Saula Costa. El líder. 1.9.10.11.12. Trae el segundo lugar a 17, 18, 19, 20 segundos. A Luis ya le abrieron como 15 metros. A Ajax como 20. A 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 Saúl, uno diez, once, doce, trece, lo viene recortando. Gracias. La costa líder 1, 9, 10, 11 12, 13 Va por su último 400 Vamos a ver en cuanto cierra Allí viene el ganador Saúl 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 El último 400 30, 14, 30, 15 El 10,000 Wow El segundo lugar Tercer lugar Cuarto Ajax Quarto Quarto Tengo vuelta Tengo vuelta Quarto Quarto Tengo vuelta Tengo vuelta Una vuelta, una vuelta. 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 Vamos a ir. 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 Vamos a ir.